¿A qué te mando esta careta? Madre de mi corazón, bastida con toda mi alma, con lágrimas de dolor Cuando de ti yo me acuerdo, me pongo triste a llorar Que pido a mi Dios eterno, que pronto el de regresar Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí Mamá, todo este tiempo que he estado lejos de ti Me he dado cuenta lo grande que es el amor Que tengo así Y todas las noches antes de dormir Cierra los ojos para sentirte cerca Muy cerca Muy cerca de mí Yo solo al estaré tan lejos Y sé que tú sufrirás Porque de veras te quiero Y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente Junto a mi corazón Madre ya no me atormentes Y dame tu bendición Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí